Gran orgullo sin duda para todos los peruanos porque Perú, nuestra selección, ha sido elegida por la prensa internacional como la mejor de la fecha. Así como Guerrero, el mejor futbolista. Y dentro del equipo ideal también está Guerrero, está Farfán, Mariana Naranjo. Así como también está Fernández, como yo decía, Superman. Ya no se están mirando con otros ojos, nos están mirando con más respeto. En Chile, por ejemplo, Pedro Carcuro, el colega chileno, la reconocida trayectoria ha dicho que el mejor equipo para él fue el peruano. Y ha estado teniendo un poquito de cautela de lo que pueda hacer Perú el día de mañana ante Chile. Pero, ¿qué te parece si escuchamos las palabras de Margarián tras el partido del triunfo peruano? Como entrenador siempre te queda la preocupación. Uno, que si jugaste bien y no hiciste diferencia, ¿qué puede pasar si bajás el nivel, no? Y los jugadores estaban un poco así como con bronca, ¿no? Con algunos de ellos lamentando la situación perdida, un par de situaciones muy claras. Pero bueno, tratamos de ver qué cosas habíamos hecho mal en el primer tiempo. Porque hubo algunas cosas que hay que mejorar. Se habló de dos o tres cositas, dos detalles. Y salir atentos con la actitud de ir a buscar ese primer gol que marcara una primera diferencia. Y la verdad que estoy muy feliz porque el equipo tuvo una buena actuación. No hubo puntos flojos, todas las líneas funcionaron correctamente. Hubo movimientos que hubo que hacer a lo largo del partido. Sobre todo con Balvin, con la ayuda que Paolo y Pizarro tenían que darle un poco a la mitad de la cancha. Porque quedábamos en minoría frente a ellos. Pero gracias a Dios los chicos fueron adaptándose a los movimientos que ellos fueron haciendo. Y creo que ganamos merecidamente un partido que era muy parejo en lo previo y muy difícil. Un rival duro, de mucha cualidad técnica. Muy bien armado en todas sus líneas que, como dije al principio, nos superó en varios momentos del partido. Y nosotros nos habíamos propuesto, entendiendo que eso podría pasar o que debería pasar normalmente jugando aquí de visitante. Armamos algo como para poder contrarrestar eso y no lo pudimos hacer. Creo que dentro de todo ese contexto, Perú fue un merecido ganador. Bienvenida a Paolo Guerrero. Y esa jerarquía que nos dan los chicos que juegan en Europa, hoy el equipo lo sintió. El aporte que ellos hicieron en capacidad técnica y física y en disciplina táctica. Yo digo, siempre les digo a ellos, que jugar bien ellos saben, ellos saben. Pero que hay dos cosas que dependen de la voluntad y esas en un equipo mío no deben faltar. Y son la actitud para trabajar, para correr todos. Y la otra cosa que depende de la voluntad es hacer lo que el entrenador les pide. Y realmente hoy lo hicieron muy bien. Yo cada vez que me pongo la camiseta nacional, siento un sentimiento especial. Con mi club es otro sentimiento, en realidad es una competencia en realidad rara. Acá trabajamos los 11, bueno, los 23 o los 28 jugadores que hay para la clasificación al mundial. Todos somos unidos, trabajamos con un solo pensamiento que es llegar al mundial y creo que eso es diferente. En realidad los dos fueron lindos. Para mí cada gol que marco con la selección, para mí es muy importante. Y para mí van a ser, así los meta en la raya, van a ser lindos. Así que me quedo con los dos. Para mí, como te digo, conforme meta más goles para la selección es lo mejor. Y cada vez que ganemos, así lo meta un compañero, yo me voy a sentir feliz de la vida. Guerrero hizo dos goles y es el héroe. Parfán fue decisivo en el primer gol y Pizarro fue decisivo en el segundo. Esto es un equipo. No busquen más la vuelta con quien hace los goles. Gracias a Dios tenemos un gran goleador. No tenemos solo un gran goleador. Tenemos un buen futbolista, como lo es Pizarro, como lo es Farfán, como lo es Vargas, como lo es Advincula, como lo es Chiroqui, como es José Carlos Fernández que empezó a jugar ahora. Tenemos muy buenos delanteros y yo creo que tenemos que evitar ese tipo de comentarios. Le pido por favor que lo edite.